y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal de nuevo bienvenidos al canal bueno en este caso de Disneyland Adventure en el día que os voy a avisar de que volvemos compañeros volvemos con más fuerza con más ganas que nunca a este canal de youtube vale no lo tenía abandonado simplemente he tenido que darme un tiempo porque tenía cosas que hacer vale y quería avisaros de que van a cambiar cosas vale va a haber más directos no os voy a asegurar nada de que haga directo diario a ver si me gustaría hacer directo diario pero sinceramente no os lo puedo asegurar porque depende mucho del tiempo y tal sí que voy a hacer directos en más plataformas porque hay juegos que youtube los tiene censurados en un momento que que subes el vídeo te lo bloquean o directamente te ponen el chisme de copyright y sinceramente pues eso ya no me llega a ser tanta gracia me siento bastante mal porque el esfuerzo que ya hemos dedicado a hacer un vídeo o hacer un directo vale se vaya a la mierda porque se yo a youtube no le guste sabes así que la opción esa que voy a hacer es voy a dar una temporada a probar distintas plataformas por ejemplo voy a empezar con facebook vale para lo que sería que vayamos viendo qué plataforma nos gusta más o es más interactiva a la hora de hacer directos vale que plataforma te ponen menos pegas a la hora de hacer directos ojo no estoy hablando del contenido en youtube vamos a seguir teniendo vídeos de vídeos de marvel ultimate alianza 3 vais a tener este menar por cuando salga el dlc alas dragon ball por los típicos juegos que que hemos subido al canal siempre juegos nuevos vale etcétera por cierto porque se me ha tollao se me ha tollao vale no no se me ha tollao y es que es eso me apetece mucho pues hacer directos sabéis que yo vengo de 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 twitch vale de que antes tenía un canal de twitch que hacía más directos era más streamer más que hacer vídeos pero no quiero dejar el tema de hacer vídeos por lo tanto eso quiero que tengáis en consideración pues eso que vamos a probar más plataformas pero lo vamos a hacer al principio vale hasta que decidamos qué plataforma nos gusta más van a ser los vídeos directos en las dos plataformas de manera simultánea es decir ahora vamos a empezar con facebook y youtube vale por lo tanto no sé si el siguiente directo o tal ya será directamente en las dos plataformas o primero lo haré en una plataforma luego en otra aunque eso sí intentaré que algunos directos en el momento que cambiamos ya de plataforma para directos vale es decir no abandonamos el canal quiero recalcarlo porque ya verás tú como que todavía alguno me salta lo mío deja youtube no dejo youtube compañeros youtube me encanta pero me gusta hacer streamear me gusta hacer directos y youtube no permite bien el tema de hacer los directos por lo tanto la opción que he elegido es esa intentar distintas plataformas y viendo la plataforma que más nos guste pues de cantarnos luego que los directos únicamente los directos sean en esa plataforma vale siempre y cuando hagamos vídeos en las demás plata en youtube es decir que no vamos a dejar youtube para nada vale más cosas los vídeos van a seguir como hasta ahora es decir los vídeos que lleguen a una cantidad de likes continuarán como serie y los que no lleguen a una cantidad de like obviamente pues no podrán continuar así que eso que lo tengáis también en cuenta que lo sepáis que los vídeos y la continuidad de los canales de los de las series depende de vosotros depende de los like que le deis depende del apoyo que le deis a los comentarios y tal es decir si yo subo un vídeo tiene voy a poner una cantidad 10.000 reproducciones pero sólo tiene nueve like ese vídeo obviamente no sé con quién tenía que bailar ahora con la bella no para bailar con bella ayuda a la en sus aventuras a con la cincienta será pues eso tendréis que tener en cuenta eso pues que si no tiene apoyo suficiente si no tiene la ex suficientes quiero entender que el vídeo pues nos gusta por lo tanto no va a haber continuidad así que oye a ver hay que tener un poco de paciencia no lo puedo pedir una cantidad de la ex en la primer vídeo vale o en el segundo vídeo pues haré 34 vídeos de una serie vale para antes de tomar la decisión de seguir con la serie o no pues oye daros la opción de que si os gusta o no porque sabes los primeros vídeos y que siempre os suele gustar luego abandonas un poquito y tal pegar lo que hay ya también mis vídeos suelen ser un poco más cortos si queréis un poco más largos aunque sea un poco más editados y tal para que ver las para hacer las distintas pruebas vale pero sobre todo es eso daros cuenta no vamos a dejar youtube nunca jamás a mí me tiene que dejar youtube a mí más que yo a youtube pero también otra cosita vale debido a que muchos moderadores han abandonado abandonado el puesto de moderador también tendré moderadores nuevos vale por lo tanto gente que esté activa importante gente que esté activa no siendo que hoy ellos es el primer vídeo que he visto te doy like ya se cuento como activo no tienes que estar un poco activo en el canal para ser moderador ya sea de youtube como de las distintas otras plataformas vale por lo tanto si quieres el moderador del canal si quieres tener la opción de eso de moderar el canal pues hoy primero tienes que ser un poco sabes no puedes poner empezar a ponerte a banear a todo el mundo tienes que tener un poquito de cabeza ser un poco ha sido al canal y con eso os lo he dicho todo no quiero daros mucho la vara porque este solo es un vídeo de aviso de que estamos aquí de que no nos hemos muerto de que seguimos vivos y de que seguimos con más fuerza que nunca por cierto los 2.0 ahora vale los tengo que hacer de otra manera distinta vale es decir tengo que grabar el vídeo y luego poner en la cámara porque de la opción que tengo ahora no me deja hacer 2.0 bien por lo tanto lo tengo que hacer en dos pasos así que sí que haré más vale pero tener un poquito de paciencia porque los vídeos me van a costar más hacer los 2.0 por eso porque el tema de que lo tengo que grabar dos veces es un poco un lío pero oye yo os lo prometí que como llegásemos a cierta cantidad que por cierto estamos a punto de los 6.000 y mi cumpleaños es el mes que viene llegaremos a los 6.000 antes de mi cumpleaños así como como dato vale estoy haciéndolo bastante mal por cierto este juego si no lo conocéis dinerland adventure exclusivo de de xbox antes lo había versión kinet ahora es versión sin kinet y es uno de mis juegos favoritos por la sencilla razón de que he visitado como muchos ya sabéis bueno los más veteranos ya sabéis he estado en disneyland parís en alguna que otra ocasión de hecho cuatro o cinco veces y es una zona que me encanta es un sitio que para mí me parece la magia en estado puro y nada más compañeros aquí bailando con la cinicienta y aquí moriros de envidia soy el nuevo príncipe azul espero que os haya gustado si es así no deis en darle al dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que es tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur y